Aparte de los zancudos, ¿cómo nos está yendo acá? No, muy bien. Llevamos una jornada todo el día, desde temprano pajareando y nos sigue muy bien. Tumaco tiene unos sitios muy chéveres para encontrar unas especies muy particulares que vale la pena venir a ver. Acá tenemos invitados de todas partes que vienen acá a Tumaco por este día tan importante. ¿Cómo es una amiga? Hola, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estás? Sí, estoy iniciando en este cuento de las aves y me ha gustado mucho. Bueno, ¿y acá en Tumaco qué tal? Muy bien, muy chévere, una experiencia muy bonita estar por acá. ¿Y las aves, muchas? ¿Han sumado muchas a tu álbum? Sí, sí, hoy más que todo. Es la primera vez que salgo acá en Tumaco a observar aves y ha sido pues una gran, gran experiencia. Entonces, ¿dónde te seguimos? Siempre suelo subir mis fotos a Instagram, Daniel Enríquez 95. Vale, entonces ya saben, sigan a Daniel Enríquez 95 en Instagram para que hagan las fotos de las aves que tomo acá en Tumaco. Colombia es el país con mayor cantidad de veces en el mundo. Aquí pues tenemos una extensión, digamos, pues modesta de territorio comparado con países como Brasil. Y eso pues tiene que movilizarnos y tiene pues que pues hablarnos para que nos volquemos nosotros a aprovechar esta ventaja del territorio que tenemos para pues que hagamos ecoturismo. De eso se pretende, poner a Tumaco dentro de Nariño como un destino importante y Nariño dentro de Colombia. Sabemos que hay un poco de estigma con el tema de las áreas rurales en Tumaco. Realmente estamos muy cerca, estamos a menos de 300 metros de la carretera. Y la mayoría de los sitios en donde hacemos observación están sobre la vía principal. Entonces, son sitios muy fáciles de pajarear, son sitios abiertos, planos, la gente no se cansa. O sea, eso sí hay que llevar buena hidratación en días soleados y una buena protección contra el sol, una gorra, bloqueador. Pero de resto, esos son los cuidados máximos que hay que tener. Realmente ese pajarea muy tranquilo, no pasa nada, hay confianza venir al sitio, está muy chévere, muchos pajaritos. Y pues para que la gente de Tumaco también reconozca la biodiversidad que los rodea. Lo que vivimos hoy fue el primer seminario de biodiversidad del Pacífico Sur colombiano. Las aves como gestor potencial de desarrollo. Lo que vivimos fue muy importante. Tuvimos tres invitados nacionales, Fernando Ayerbe, David Ocampo y Pedro Camargo. Personajes importantes de la investigación y la ornitología en el país. Invitar a los jóvenes, por supuesto, de ahora en adelante lo que nos queda es trabajo. Por medio de nuestras redes sociales, que es nuestro canal de comunicación, ya estaremos invitando a futuras pajareadas u observaciones de aves para que los jóvenes nos acompañen. Lo que nos interesa es que ellos aprendan y conozcan de aves, porque uno no ama lo que no conoce. Le quiero agradecer especialmente a todas las personas que asistieron. Tuvimos más de 60 personas. El auditorio nos quedó pequeño, pero lo hicimos gracias a todos los aliados y patrocinadores que lograron que esto fuera posible y gracias a Play Tumaco, que va a hacer la difusión de este éxito. Muchas gracias. Hay unas zonas que para los observadores de aves, y por ejemplo yo que soy biólogo, son muy interesantes y que no se han explorado mucho por diferentes razones. Y son unas zonas que son particularmente diferentes a otras. Uno de esos casos es acá al pie de montes, donde los Andes se encuentran con el mar, con el océano pacífico y además con las selvas, que todavía están muy bien conservadas en muchas zonas. Y ahí viven un montón de aves y otros organismos específicos de esas zonas. Entonces básicamente para alguien que viene como yo de los Andes, de la cordillera central o oriental, aquí es digamos que un boom de especies nuevas. Yo llevo muchos años pajareando en varios sitios de Colombia y solo en dos días ya he visto más de 10, casi 20 especies nuevas. Y eso en términos de biodiversidad lo que dice es que tiene un potencial muy grande para que las personas vengan y vean cosas nuevas, se asombren y vean especies que no pueden ver en ninguna otra parte del país. Pues las comunidades tienen una relación bastante estrecha con las aves y digamos que una iniciativa bonita para hacer en la región es que primero se conserva el conocimiento que los pobladores, que los tumaqueños tienen de esas aves. Eso le da un contexto histórico a la relación entre la población tumaqueña y sus ecosistemas. Gracias a esas relaciones que ustedes entienden en los ecosistemas y gracias a esas relaciones que han conservado lo que tienen. La idea es que sigan con esa línea de conservación desde el conocimiento propio. Se pueden asociar con conocimiento científico para poder digamos poner un contexto más regional al asunto y poder hacer estrategias de conservación, estrategias de producción, estrategias de manejo. Siempre de la mano con un conocimiento muy bien fundamentado desde lo local. Eso tienen que describirlo. Hay que hacer estudios desde las humanidades para poder hacer unos escritos, unos documentos donde quede plasmado todo ese conocimiento que va a ser la base, como les digo, para poder dar una muestra representativa de qué es la bifauna de Tumaco. Afortunadamente están los muchachos de San Andrés de Tumaco, Birding, que ellos van a ser como un canal de comunicación entre el conocimiento científico local, el conocimiento autóctono de acá y los operadores de turismo que funcionan a nivel nacional e internacional. ¿Cuándo se va a ver? Eso en la medida en que Tumaco conserve sus especies como emblemáticas y carismáticas para el aviturismo, pues se va a ver más vale pronto que tarde. Todo esto viene de la mano de un proceso como de estudio de los locales. Por ejemplo, el profe Vinicio Congora ha hecho mucho con eso, ha subido muchas fotos a redes sociales que han llamado la atención y puso Tumaco en el mapa. Entonces, los resultados se van a ver en la medida en que las personas que vengan aquí, inicialmente los oritólogos y los avituristas, en la medida en que esas personas publiquen información, bien sea a través de artículos científicos o a través de redes sociales, si publica esos registros, esas fotos de esas especies tan carismáticas que todo colombiano quiere conocer y que solo las puede conocer en Tumaco porque no están en otras partes del país, pues así ya va a empezar la gente a venir y a venir y a venir y a venir a esta parte de Colombia. Cada visitante que venga y sea muy bien tratado con su hospitalidad, con su comida maravillosa, con sus especies tan bonitas, va a ser un referente para el resto del mundo que va a ser como un calificativo de acá. Entonces, todos los buenos comentarios que salgan de aquí porque comieron bien, nos atendieron bien y vieron las especies que querían ver, va a atraer mucha más gente. Entonces, es una cosa progresiva que tiene que ir de la mano con un muy buen trabajo desde la comunidad local. ¡Gracias!